Música 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 ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Minecraft En una nueva serie llamada Pixelmon Están sonando bichos ya aquí Todo el rato, bueno, vamos a elegir al primero Madre mía Que asco de... Esperate, esperate Esperate, me estoy volviendo loco Bueno, bueno Esto ha cambiado muchísimo desde que Lo probé, pero bueno, a ver Eh, vale Vale, esto es como un tutorial Así que, vamos a ello Madre mía, los bichos machos A ver, ¿qué dices? Ahora os explico como va en la serie Porque es que me están volviendo tan loco Que a tomar por saco, tío A ver Vale Le puse una cabeza con creeper Coño Y vuelas de line Que parecen Grimel, ¿no? Hostia, me han cambiado la esquina Me han puesto la cabeza del colega Y si le pongo esta Coño Mira, pues mira Esta es la que voy a llevar Ja, voy a llevar la mía Eh... Ah, vale, sí, claro Le tenemos que dar esto para que no dé la level Bueno, a ver, ¿de qué va a ir esta serie? Así que, eh... Es un mapa de aventuras De... bueno De... de Yoto y Kanto, ¿vale? De Pokémon De oro y plata Y le he instalado al mod de Pixelmon Así que... Va a ser así la serie Quería introducirlo de otra manera Pero como han empezado a sonar Los capullos esos de esa manera Pues... no puedo ir A ver Vale, sí que... Sí Vale Lo que acabamos de hacer Así que vamos Lo estoy haciendo a través del Technic Launcher Así que a lo mejor no va del todo bien Pero bueno, espero que sí ¿Se han callado ya? Vale Parece que ya se han callado Es que... Tengo que poner el sonido Porque... El texture pack este... Vale, sí que... Sí que igual Eh... Tiene el sonido, ¿vale? Sí, pues lo voy a quitar Es mejor Al menos hasta que me vaya de aquí Porque si no... Madre mía Vale Vale El Pokémon fuerte No sé... Esto no tiene nada que ver con el mod Pixelmon Vale Esto es del mapa de aventuras, ¿vale? Vale Sí que... Vale Parece que vamos a tener bosses Que eso los mataré pues... A mano, ¿no? Como siempre se matan los bosses en Minecraft y demás El mod de Pixelmon lo que hace es poner Pokémon en el juego, ¿vale? Y ya está Mira, una poción de salto Y ya, a ver Vale Está jugando con más de una persona Segura T Vale Vale Esta es la única poción que vamos a necesitar para pasarnos a algunos octáculos a veces, ¿no? Pues vale Pues eso A ver Vale, esto es lo que... Lo malo es que yo estoy en una versión de Minecraft que... Es más antigua que este mapa de aventuras, ¿vale? Porque si no el... Este no me funcionaría el mod Así que... Pero claro Ahora es nada que salga de aquí y vea que se han callado los cabrones estos Pues ya... Pues eso Vale, pues se supone que ya está, ¿no? A ver... A ver... Vale Pues eso, voy a ver si se han callado Vale, se han callado, ¿vale? Bienvenido al mundo Pokémon Nah, pues vale Leeroslo Bueno, me ha cogido de iniciar la chicorita, ¿vale? Ahora veréis como banda que sacamos de aquí Vale... Estos... Vale... A ver... ¿Estás preparado para ser un entrenador en la Tierra de Yoto? ¿Todo bien? Vale... Se ha quedado pillado, no sé si se está grabando Estará cargando lo que no está escrito, ¿vale? Así que... Ahora cuando acabe, volvemos Vale, ya estamos A ver... Este mapa es para jugarlo, como ya os he explicado Eh... En plan... Sin el mod de los Pokémon, ¿vale? Pero a mí me ha parecido bien instalarlo y así jugarlo con los Pokémon Así que... Esto es lo que hay Aquí tenemos el PC Hasta luego creo que va a haber cosas Siempre hay cosas Lingote de hierro Una bola de nieve Infra ladrillo Zubar, saliva Claro que sí Saliva de Zubar Mejor te he dicho, vale Sandía, madre mía Si parece... Muy bien Una manzana Y emeraldas ¿Esto qué es? Un reloj Esto hará algo así en plan si me lo pongo aquí No, no... Pues nada... A ver... Reglas... Puedes poner antorchas y... Y levers No puedes romper bloques O craftear levers y... Switches No sé qué era Eh... Eso... Recomendado... Mira... Lo que hay Vale... Y aquí me hace spam Lo de siempre Si no ves un... Pikachu en el reloj Has instalado el... Super pack malo, ¿no? Pero es que... Hombre, yo un Pikachu ahí no lo veo, pero... Es el Super pack que ponía en... En la página, ¿vale? Así que no sé, yo lo voy a dejar Ya lo buscaré de todas formas, a ver... Aquí tenemos el mapa de Yoto En plan... ¿Cómo ponía? Largo, vale Se ve toda la región, vale Luego tenemos otro y... Un más revivir Me da mareo, fuerza Visión nocturna, salud instantánea y todo Pues vale, ahí lo dejamos Pues ahí está No se ve muy allá, ¿sabes? Pero bueno Y aquí está En plan bestia Pues ahí lo tenéis Lo voy a poner aquí Hostia, ¿dónde está, tío? Ah, vale Que se ha quitado yo, coño Vale, pues... Vamos a empezar a investigar Recomiendan que haya jugado Yoto antes, ¿no? Como así Vale, esta es nuestra madre Nos dice lo de eso Obviamente no... No va a funcionar, ¿vale? Lo de que nos guarde el dinero, ¿vale? Así que eso No oigo nada ahora, tío Bueno, a ver si se oye ya Madre mía, 800 pruebas Vamos a notar que es el primer episodio, ¿eh? No se oye, ahora no se oye, tío Eh... A ver, ¿dónde voy? Bueno, a entender que es el primer episodio, ¿vale? Y que lo... estoy aquí optimizando eso Pero yo... No lo digo Madre mía, digo que se quema Ah, vale, coño, que sí se oye, me cagón Siempre se oye... Madre mía Vale, necesito... Surf para continuar, obviamente Mirar un pidgey Bueno, a ver... Eso es lo que... Madre, no puedo pasar Lo que pone el mod, ¿vale? Y eso Y este es el mío Se tira con la R, ¿vale? Y aquí está Está muy bien hecho La verdad es que lo han mejorado muchísimo, ¿eh? Y se recoge con la R Y ya está Ahora veremos... Ahora iremos viendo como... Con las cosas y demás Voy a investigar todo porque no deja de ser un mapa de aventuras Y... Obviamente... Hay cosas Hostia, mira Ahí tenemos, ¿vale? Eso dejémoslo Hostia, ¿qué hay ahí, tío? Ah, un... 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 Madre mía Bueno, lo de los nombres lo tenéis aquí arriba a la derecha, ¿vale? O sea, izquierda Ahí os lo pone Vale, vamos a seguir... Entrando a todos los sitios Vale Podéis comer... Apricorns No sé qué significa Apricorns Qué es lo que me hará No sé No me gusta que haya música Porque seguramente yo haya puesto ya... Música, ¿vale? Frasco con experiencia, ¿no? ¿Esto es para subir de nivel o qué? Pero, claro Es para subir de nivel yo Claro, el mapa no tiene nada que ver con los Pokémon, ¿vale? Así que... No tiene nada que ver Porque una cosa es el mod Que va por separado No tiene nada que ver con este mapa Como ya he dicho tres veces seguidas en la misma frase Y otra cosa es el... El mod Así que... Las cosas que nos den no... No sirven para el mod, ¿vale? Por favor, no suban las escaleras Ya que me lo has dicho... Las voy a subir A lo mejor de algunos tironcillos, ¿vale? Pero no son cosas del Technic Launcher Encima no está instalado el Optifine O sea que... Tonto soy Y no sé por qué, ¿vale? La gente hace los mapas de aventura y no instala el Optifine, tío ¿Esto qué es? Ah, un de estos... Vale, vale Vale, vámonos Ya que nos ha dicho que no subamos El caso es que no digo nada, tío Se quita la música... Esa... Claro... Obviamente Y ahora no oía nada Vale, ya está La verdad es que no sé cómo va lo de la música, tío Porque aquí suena cuando quiere A ver, vamos al laboratorio Y ya está Pues la verdad es que... Me molesta muchísimo y no se puede quitar, tío Vale, laboratorio del profesor... A ver... Vale... A ver... Vale, pujamos esto, ¿no? Sobre instantáneo y regeneración Vale... Os vais a tener que comer los sonidos A ver... Ah, claro, y aquí nos da lo que viene siendo... Claro... Pues a ver... Totodile... Protección... Espinas... Romperidad... El... Totodile es una bola, ¿sabes? Vale, pues... De momento... Tienen lo... No, no tienen todo lo mismo Yo creo que este porque sé que más cosas tiene Vale... Así que vamos a coger este... A ver... Tenemos un Totodile... Se podían haber currado un poquito la skin, ¿no? Vale, vamos a poner... Esto es lo que me ha dado... Fuerza... Un millón... Vale, será una poción... Sí, es una poción, vale... Joder... Se bugean los estos, tío... Nos ha dado también... Una azada de oro... Vale, pues ahí se queda... Coño, a ver... Hostia, pero... Ah, vale, que son distintas... Madre mía... Molan los texture packs... Y no molan por estas cosas, ¿sabes? Porque tú fíjate... ¿Sabes? Se queda bugeado... Y a ver cómo lo hace, ¿sabes? Pero bueno... Ahí tenemos el mapa... Y ya está... Vámonos... Hostia, qué bicho... ¿En qué nivel está? En el 46... Vale... No voy a luchar contra eso porque si no... Tío, qué asco de música... Mira, ahí tenemos el... Un colega este que quiere robar... A ver... Ah, vale, me ha empujado... Yo digo... Tranquilo, Edge... Tranquilo... Vale... Vale, ya hemos hablado con el profesor... En... No me deja pasar todavía... Vamos a hablar otra vez... Ah, que hay que darle aquí... ¿No? Me lo he cogido... Vamos a abrir esto... A lo mejor lo he cogido antes de tiempo... Ah, vale, ahora... Vale, pues vámonos... Hoy se quita ya ese ruido, tío... Vale... Hostia, tío... Qué bicho... Muy fuerte... Nivel 31... Pero qué dice... Felicidades... Has conseguido un... Bueno, has cazado un ratata... Claro que sí... Pues ala, tenemos un ratata... Una pala... En fin... Vámonos... No quiero luchar contra ese bicho... Madre mía... Bueno... Pues cómo se pueden encontrar... A través de todo y otro... Espero que os guste la serie... Porque es distinta, ¿no? He mezclado dos cosas que... No deberían de mezclarse... Mira, serie de nivel 20... ¿Eso qué es? Lampen... Claro que sí... Ah... Eso es un zombie... Se nota, ¿no? Que es un zombie... Nah... Pues esto... Lo matamos... Esto es del mapa... ¿Veis? Esto no tiene nada que ver... Con el mod... Así que esto lo matamos... A ver... Vale... Tenemos que ir... A Cherry Grove... A ver... Ahí hay un... Un ratata... No hay entrenadores... Así que a este le... Joder... Nivel 15... Pero qué dices, tío... Si es que no lo puedo matar... Y esto es una vaca normal, ¿no? Sí... Vale... Pues esto lo voy a matar... Para conseguir comida... Y ya está... No sé cómo... Los atraparé... En plan... Del mod de Dieselmon... Vale... Hostia... Muroli, chaval... Eh... Voy a por ese... Ven aquí... Lo que pasa es que está cerca del otro... Coño... Como... A ver... Tengo que poder entrar en combate... No... Hostia, tío... Encima va... Joder... Me lo podía poner en Peaceful... Lo que pasa es que... Como dice que hay jefes... Hostia, tío... Va a ser una... Una putada, tío... Porque yo, claro... Me quería hacer el mapa... En plan... Con... Con lo que viene siendo... Los... Pokémon normal, ¿no? O sea... Con el mod de Pixelmon... Pero en el mapa... Así que yo creo que me lo voy a poner en Peaceful... Y ya está... Mira, ahí está... A ver, tío... Ven aquí... Joder... Se va a atir... ¿Qué es eso? Me estoy cogiendo mierda... Esto es un cerdo, ¿no? Sí... Hostia... ¿Quién me ataca? Bueno... Estas son las peleas, ¿vale? No sé quién me atacará... Pero bueno... Un Cratic Gate... Me va a matar... Si es el que estaba por ahí... ¿Dónde está su vida? Ah... La vida la tenéis aquí arriba... Madre mía... Pero si... Tiene un montonazo... Vamos... Vámonos... Porque me va a reventar, tío... ¿Veis? Es ese... Eso no está muy bien hecho, ¿vale? Como veis... Está en uno... Un kilómetro de otro... Pero bueno... Esto lo han mejorado muchísimo, ¿vale? Hacen mi caso que... Lo han cambiado... Hostia... Me ha atacado otra vez... En serio, tío... Que no quiero... Ya me ha matado... Eres un cabrón... Hostia... Ahora le tengo que curar... Y no sé cómo lo curaré... La verdad... No sé... Tendré que ir a Centro Pokémon... Vale... Esta es la zona... Esta que... Que nos lleva a la... A la última ciudad... Pero claro... Por aquí no podemos ir, ¿vale? Así que... Joder... Me soy un cagado, tío... Nah... Pues vámonos... Vamos a donde tenemos que ir... Y ya está... Madre mía... Joder... Anda, acá han pasado pocas cosas, ¿eh? Hasta que lo lleve bien... ¡Uy, mira qué bueno! Vale, vámonos... Hasta que vaya viendo cómo va y todo eso... Madre mía... A ver... Hasta que nos dice... ¡Uy, qué bueno! ¿Qué por ahí? Vale... Vale... Bueno, vámonos... Estos serían los... Estos que se pueden saltar... Como veis... Vale, estamos en... Ciudad Chelygrove... ¡Eh! ¡Joder! Esos que son unos pesados... Hostia, tío... Se quedan villas... ¡Qué mal va esto, macho! Es solo cuando entro a una ciudad, ¿eh? Que se tiene que cargar un millón de cosas... Y mira lo que pasa... Vale... Ya... Coño... Me han matado a los cabrones, tío... ¿Sabéis lo que suena? Lo que yo creo que suena... Las carretillas, tío... Porque antes estaba al lado de mi casa... Y estaba sonando, ¿vale? O sea que... Yo creo que es eso lo que suena... O sea, mi chicoleita sigue ahí reventado... No sé cómo se curará... Pero bueno... ¡Miau! Por ahí, coño... Yo creo que me lo voy a poner... En Peaceful... Para que no me salgan zombie y eso, ¿vale? Porque lo que yo pretendía era que... Que vierais el mapa en plan... Con los Pokémon, ¿vale? Como ya os he dicho... Así que lo voy a cambiar... Y cuando vea que... Puede haber un boss o algo... Pues ya... Pues eso... Y lo voy a comer a ver si se recupera el chicoleita... Pero no... De todas formas, esto está muy mal, tío... Que saquen Pokémon aquí de nivel 10 y eso... Ya que a ver de niveles... Bajos, ¿no? Yo qué sé... Vale... Pues ya estamos en... Chiriclop... Aquí hay un tío que me daría el mapa... No, pero ya lo tengo... Vale... Ah, claro... A lo mejor si me tira una poción de estas... El chicoleita se cubra... A ver... No... No sé cómo coño se cubrará aquí... Ah, mira... Estos son cofres de Ender... Vale... Pues vamos a dejar mierda... Ola de nieve fuera... Los lingotes me los llevo... Y los diamantes y todo eso... Porque esos serán para... Bueno, el mapa lo dejo también... La cabeza fuera... Vale... Esto me lo llevo... Esto lo dejo... Esto fuera... Esto fuera... Y esto fuera también... Esto me lo voy a poner y así me lo quito de en medio... Y cómo coño curar Pokémon, tío... ¿Será aquí? Bueno, así se hace de todas formas... Bueno... Darme un episodio, ¿vale? Para que ya... Mira, ya se ha curado... Vale... Pues volviendo se ha curado... Para que yo vea cómo... Cómo va y todo eso... ¿Vale? Es el primero... Así que eso... A ver... Vale... Esta es una de las ciudades que no tiene gimnasio... Vamos a comer... Eh... Vallas... Os muevo... Por ti, tío... O tía... O lo que seas... A ver... El sonido no os preocupéis... Porque yo os pondré música de juego... Seguramente la estéis escuchando... 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 ¿Sabes? Así que sin problemas... Para darle un poquito de ambiente... Sí... Vengo de la... Ciudad esa... Bueno... A ver... El caso es... Que... Tengo que saber cómo se atrapan... ¿Vale? Joder... Nivel 13, tío... Si es que así no puedo entrenar... No joder... Nivel 19... A ver... Vale... Pues nada... Tendremos que ir para allá, ¿no? Porque es por allí... Tendremos que ir a ver a... A Profesor Oak... Si esto sigue bien... Lo que viene siendo la edición... Oro y plata... Y cristal... Oro y plata mejor... Vale... Que le gustan las ciudades pequeñas... Dice... No sé cómo se atrapan... ¿Vale? Me imagino que tendré que comprar... Pokeball... Así que vamos a ver... Lo malo es eso... Que... Claro... Este era un mapa... Que no tiene nada que ver con el este... Como ya os he dicho... Un mote de hierro... Nos da una espada... Pero es que pasa... Para los bosses ya... A ver lo que hago... A ver... No me interesa... ¿Vale? A mí lo que me interesa era... jugar al mod... Como ya os he dicho... 800.000 millones de veces... En este mapa... A ver... Quiero subir ahí... Aunque no sé si se... Podrá... O debo subir... No, no... No llego... Llego atrás... No llego... Ah, sí... Hostia, sí llego... Porque antes no he llegado, tío... Vale... Vamos a subir... Y voy a coger las cositas estas de aquí... Y ya está... Y lo dejamos aquí... Mira otra poción de fuerza... Y un ojo de Ender... No sé para qué servirá... Vamos a ir a... A ver, sube... Ahora no puedo subir... Vale... Pues lo vamos a dejar aquí... Estos son vacas normales... ¿Me queda alguna... ¿Algún piso? No, hostia... Que bicho... Mira, si... Si tuvieras Pokémon y eso... Y el Pokémon más fuerte... Pues lo atrapaba... Están... Muy bien hechos, tío... Los han cambiado muchísimo... Macho, en serio... Mira que bicho... O lo dejamos... Ahí... Mira, esto será un entrenador, ¿no? Pero es un... Pero es un poco raro, ¿no? Uy, he cogido un cuero... Vale... ¿Y tú qué? Está en el nivel 16, tío... Es que... A ver... Chocorita... ¿Contra quién estoy luchando? Encontra un Paras... Bueno, me va a matar... ¡Tracaje! Me ha reventado ya, tío... Están muy mal puestos todos los niveles, eh... Eso es lo único que no me gusta, tío... Oye... Tú vete a tomar por saco... Porque como me pegues... Se está dando al entrenador, en serio, tío... Vale, a ver... Ahora cómo coño cura el... Al hombre este, tío... A ver... Porque antes... Salud instantánea, a lo mejor... Eh, tío... Vete a tomar por saco... Que no te quiero... Madre mía... Lo que revienta la cabeza... El bicho este... A ver... Si hago así... No te curas... Tendría que dormir, tío... Joder... Pues si cada vez que quieras recuperarlo... Tiene que ser de noche para dormir... Lo llevamos, claro, ¿sabes? ¿Habrá alguna forma de curarlo o algo, tío? Pero no sé cómo... A ver... Esto así... No, porque esto es del mapa... Esto no tiene nada que ver, tío... A ver... Ah, mira... Sumario... Hostia, cómo mola, tío... ¿Y cómo le curo? A ver... Yo quiero saber cómo le curo... Si alguno lo sabéis... Ponerlo, tío... Porque... Nah... Esto no se cura... Solo puedo dormir por la noche, obviamente... Joder... Pues... Ya me dirás tú cómo se curan... Los bichos... Mira... Voy a hacer una cosa... Voy a hacer de noche... A ver si... Me deja... Y así ya lo dejamos hoy aquí... Así lo curo... Y ya en el siguiente episodio seguimos... ¿Vale? Y ya está... Eh... Vale... Pues nada... Lo dejamos aquí... Espero que os guste la serie... Darme un episodio para llevarlo todo bien... ¿Vale? Ya miraré cómo se curan y demás... Porque si no... Vamos mal... Like, favoritos, comentar... Suscribiros si no estáis suscritos... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Hasta luego... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!